Sí, la verdad que sí, bueno, el escudo del cual soy hincha, así que, bueno, como había contado ya un tiempo atrás, estoy en River y muy contento también por lo que se está dando, por el comienzo del torneo que fue positivo, ganamos los tres partidos, así que comenzamos bien el torneo, sigue la próxima fase en abril. ¿Va a jugarse en Capital Federal? Se va a jugar en Capital Federal, en Núñez, ahí en la institución River Play, el 3 y 14 de abril. Sería la segunda fase, la revancha, con los equipos que jugamos en la primera ronda. Y bueno, si obtenemos buenos resultados nuevamente, por ejemplo, ganando un partido me parece, pasaríamos a jugar ya otro torneo, en donde lo disputan los seis mejores equipos del país. Así que, pasando esta fase, ya estaremos entre los seis mejores del país y bueno, con expectativas para estar entre los primeros puestos. Ariel, ¿y cómo estás haciendo para entrenar ahí en River? Estoy yendo una vez a la semana, me estoy entrenando en River y los otros días mi entrenamiento son en Córdoba. Hay una parte en River y otra parte en Córdoba debido a la distancia, pero me complemento bien. ¿Qué sentiste cuando, bueno, llegaste al Monumental y viste esa ciudad? Porque muchos que no lo conocen creen que es la cancha nomás y el pastito, pero es una ciudad, todo el Monumental. Sí, bueno, yo lo conocía y también me sorprendí muchísimo. Si bien tengo toda la información que aprendí toda mi vida como hincha de River, de saber que es una institución muy grande, pero en donde no solamente es fútbol, sino son más o menos unas 70 disciplinas más, en donde una de esas es el basquen 6 ruedas. Así que fue también, es inmenso, es un lugar inmenso y, bueno, a mí porque me gustan esos colores fue muy emocionante. Así que todavía sigo estando en ese sueño. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me decís qué va a ser en abril este segundo tramo de este torneo. Sí, en abril, 3 y 14 de abril, sábado y domingo, se disputan dos partidos el primer día y el tercer partido el domingo. Así que con expectativas, con buenas expectativas, porque ganamos los tres partidos en la primera ronda y ganando un partido más, nos metemos entre los mejores seis. Y, bueno, hay un corte debido al mundial, mundial en donde participa la selección argentina y después se vuelve a reanudar el torneo. Bueno, felicitaciones porque es un logro personal, también de tu familia, por supuesto. Has trabajado mucho, ha sido muy ascendente tu carrera, felicitaciones. Y sería la segunda camiseta que me estás dejando. Sería la segunda camiseta, ¿verdad? Déjame contarte otra cosita que en estos días me estuve viendo la silla de ruedas deportivas que me están fabricando y la semana que viene ya estaría terminada. Y para que la gente de Anfune conozca, también sepa, bueno, en la nota pasada se había comentado. La silla ya va a estar fabricada para la semana que viene y déjame agradecer nuevamente al intendente de acá de la ciudad de Anfune, al director de deportes, Rudy Riachi, por todo el apoyo que me vieron dando desde que estoy en River. Y que, bueno, en gestiones pasadas no tuve este logro. Qué bueno, qué bueno. Te queremos mucho y... Bueno, muchas gracias, Rul.